Música Parashat Kitabo Esta semana a gente lê sobre uma alajá, uma lei chamada Vidui Manser O que significa Vidui Manser? Vidui Manser significa que cada três anos, os anos para efeito agrícola em Eretz Israel eram contados cada sete, que tinha Shemitah, o ano sabático Então depois de, no meio do terceiro ano, que é a véspera de Pesach do terceiro ano e véspera de Pesach do sexto ano existe uma mitzvah da pessoa vir ao Bet-Amikdash quando leva o Manser Shani para Yerushalayim e se desfazer de qualquer resto de Manser de dízimos que tinha na sua casa, no seu depósito porque os grãos duram bastante então se desfazer que ele entregue tudo e aí ele fala, isso é Biur Manser e fala um Vidui fala como se fosse uma confessão, uma reza que está escrito aqui na Parashat Kitabo, capítulo 26 e vamos ler um pouco para ter noção da coisa e amata, l'epnei a Shem Elokحha Biarte a Kodeshoma la Bait você vira l'anúbeta Mikdash e você dirá o seguinte Biarte a Kodeshoma la Bait o extermínê ou se já já o redistribuí tudo que é Kodesh da minha casa e ganh natativo inclusive o entregue para o Levi para o Gar para o Yatom para o Almana Yatom é Almana orfeu e viúva que es que normalmente personas pobres en cualquier mitzvotcha que es el cilvitan conforme las mitzvotas que usted ordenó en el pared de feito no aburrte memitzvotcha y no sabía no comí esto enlutado y no viérte memeno y no fue consumido con impureza y no fue usado inclusive para en un raúl morto y la persona que viene dice esto concluy con el siguiente pedido que está en el versículo 15 del propio capítulo 26 dice lo siguiente la escifa la escifa la escifa que es observar olear mimeón cochecha minashamayim maón eun doset chiseos observe ubarech et ammecha et israel veta adama ashan atat alano y abensue o povo de israel y a terra que usted nos dio que ashan yishuat alaboteno conforme usted juró para nuestros pais elet zavad alab udbash explica el cliakar lo siguiente que ya encima dice yishuat alaboteno necesitados y a gente distribuyó entonces en contrapartida usted me da que neget me da que decir que a conduta de Hashem siempre me da que neget me da conforme a persona se comporta si se comportan con él entonces traga benção porque este seo llamado maon maon kotchecha que uno se dice la tem kitot de marah sharet que falan shirah balailah que falan cánticos a noite y de día fican en silencio en honra al pueblo de israel y cual es lo que Hashem ove de israel durante el día es justamente el resete las benevolencias y el resete y los favores y las ayudas que dan unos a los otros y por eso dice bisrut el resete que lo hice entonces a shkifa mimeón kotchecha está cierto porque es un seo exclusivo para alegría es un seo exclusivo de cánticos y eso va a trazer para la persona simchá de retorno que es que a gente hace la mitzvot de maacer y Hashem retribuye entonces recíprocamente la persona recibe todo ese bienestar que da para los otros y recibe de vuelta y esta conducta de midá que negued midá por parte de la Kajorhu es una conducta que hoy más que nunca a gente precisa por el momento que a gente está viviendo estamos antes próximos de Rosh Hashanah estamos en un mes de Elul y a gente tiene que hacer de todo para termos un año mejor que ese que a gente está pasando Mas como se hace eso se hace cuando se hace con los otros y si todo el judío hace entonces automáticamente Hashem pega ese y manda en dobro doze dupla para a gente y así nos tenemos la chance de tener un buen y mejor año Shabbat Shalom Shabbat Shalom